¿Qué es lo que pasó? No fue nadie a votar. Como tantas asociaciones que existen por un tiempo y desaparecen. Pero dentro de lo anecdótico es muy ejemplar de lo que es esa necesidad que tiene el recién venido de participar y esa situación que a veces tiene el que ya está de decir, bueno, yo ya hice mi parte. Claro, ahora le toca a otro. Claro, ahora le toca a otro. Bueno. Y bueno, y así fue. Así fue tu primer paso. Mis primeros pasos con esta comunidad, ¿no? Que hoy la siento mi comunidad. Bueno, vamos por partes, todo igual. Yo siempre he dicho que en Río Grande habría que hacer un museo del sello de goma. Porque hay tanta gente que ha tenido sello de goma y que después, bueno, la misma función del sello no siguió o se frustró. Pero yo ya sé que no me va a alcanzar la vida para hacer el museo del sello de goma en Río Grande. En una época, creo que Rosana Bartone, cuando era gobernadora, fue a criticar a su partido y dijo, al final le cuenta a todos los que están ahí, lo único que tiene es un sello de goma. Yo tengo un sello de goma, pero te lo voy a obsequiar. Bueno, gracias, Mingo. No creo que te sirva mucho porque ese cargo ya no existe en Río Nacional. Pero yo lo voy a conservar. Pero tu sello de goma no era así como este, ¿no? Era algo rudimentario. Claro, era el que tenía el... Era el maderita. Sí. Es un artículo. Pero que servía para... Cumplía su función. Cumplía su función. Sí. Porque también en una época no había muchos membretes. No era que uno usaba papel y arriba decía... No. No era la institución. Así que el sello de goma decía todo. Exacto. Ahí era como el que avalaba. Sí. Y a mí sabía que andar con la almohadilla. Sí. Está bien. Esa la buscás vos. Sí. Bueno, vamos a darte las gracias y decir que el tiempo nos pareció poco. Bueno. Porque disfrutamos de este intercambio. Bueno, muchas gracias, Mingo. Gracias por la invitación. Y gracias a todos los que estuvieron participando con mensajitos. Y los invito. Y invito a que se sigan sumando a estos encuentros. Me gustan más encuentros. Bueno. Así que... No hay problema. Hay que ver si no está patentado. Bueno, perdón. Puede ser. Pero bueno. La verdad es que muy lindo este tiempo que compartimos. Muchas gracias. Gracias. Clave Ibaldi estuvo con nosotros y nosotros estuvimos con ustedes.